En este mini tip vamos a hacer estos lindos corazoncitos aromáticos. Necesitas cristones, tijeras, esencia, lápiz, relleno y telas. Vamos a doblar la tela por la mitad y trazamos la forma del corazón. Recortamos la tela doblada. Puedes ayudarte de alfileres para que la tela no se mueva. Y listo, ya tienes las dos mitades del corazón. Con ayuda del silicón caliente las pegamos. Puedes coserlas también. Dejamos un espacio sin coser o pegar para poder ponerles el relleno. Para preparar el relleno y que sea aromático, vamos a agregarle unas gotitas de esencia. Puedes usar tu perfume también. Y empezamos a rellenar el corazoncito. Lo terminamos de cerrar y ya quedó casi listo. Para poderlo colgar, vamos a agregarle listón y también lo pegamos con silicón. Y ya quedaron listos nuestros corazoncitos. Puedes ponerlo en tus cajones o ganchos para aromatizar tu ropa o donde tú quieras. Espero que te haya gustado este mini tip.